Hermanos, es muy fácil entender la diferencia entre el futuro de quien usa drogas y quien no usa drogas. Presten atención. Usando drogas. Ok, Venezuela, quiero informarles que Venezuela sí tiene un líder y soy yo, Gizia Silva Jaén. Yo tengo un proyecto de país. Conozco a Ramos Ayun, conozco a Claudio Fermín, conozco a Teoro Pecó, conozco a Andrés Velázquez, pero parece ser que no me han reconocido. Maduro Moro, se te cayó el cartel, chico, llegué yo. Gizia Silva Jaén, la nueva líder de la oposición. Mira lo que tengo por aquí, un condón para que no te reproduzca. Eres bien feo y te afeítate los bigotes porque te has pasado de morir. Yo no voy a entrar a morirme de hambre para cantar lo que me duele. Ay, mamá, morena, libertad, ¿cuándo será? Ya llegué. Excuse me for coming late, Venezuela. Ya llegué. Ya ves, si quieres tener futuro, no uses drogas.